Hay quienes se aman detrás de una canción Vuelven al medio de un son de algún lugar Otra secuencia de un son de valor Que entre las manos que un diablo ha de sonar Algunos gozans dicen a nuestro cor Discutan las comprensas pa' bailar Yo me trajo a sonar de mi buco Que hay caricias en el mar que brindar Cucucufra, cucucufra, cucucufra Cucucufra, cucucufra Cucucufra, cucucufra Cucucufra, cucucufra Que trae un corte de muertos Día de la vida Cucucufra, cucucufra Cucucufra, cucucufra Cucucufra Cucucufra